Los monasterios son una opción de vida religiosa que ha llegado hasta nuestros días, pero que evidentemente ha ido experimentando cambios en su estructura y funcionamiento a lo largo de los siglos. Hoy nos ocuparemos de la vida de estos monasterios durante la etapa mozárabe y para ello nos acompaña en el estudio Ana Echevarría Arzuaga, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Ana, ¿qué tal? Bienvenida sin distancias. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo y cómo surgió el monacato en el cristianismo? Pues el monacato surge casi prácticamente a la vez que se expande de verdad el cristianismo. A principios del siglo IV ya hay dos vías de monacato ya definidas, o sea que esto es una cosa muy antigua. Hay un tipo de vida que eligen algunos de los monjes o de los eremitas, que es como se les llama, que es la vida del desierto, la vida eremítica que llamamos. Y vivían normalmente en cuevas o en lugares apartados y desde luego sin ningún tipo de comodidad era realmente una vida muy dura. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está preparado para eso. Entonces poco a poco surgió una vía alternativa en la que varias personas se juntaban en lo que se llaman los cenobios, que ya son como pequeñas comunidades organizadas en las que se practica la vida estética, pero sí que tienen unos servicios comunes, se pueden reunir para celebrar las misas, los distintos actos y siempre hay alguien pues que te pueda cuidar si tienes cualquier problema, en fin, que es una vida más llevable. Los lugares son muy parecidos, son lugares perdidos en el desierto, muy duros para todo. Ellos mismos producían sus productos agrícolas, el ganado que pudieran tener en el cenobio. El eremita no, el eremita vive básicamente de la caridad ajena y de lo poco que pueda pues tejer objetos de palma, cosas así, pero una vida muy dura. Y me imagino que todo esto surgió precisamente donde surgió el cristianismo, ¿no? En Palestina o en los alrededores. Claro, ellos se concentraban en los sitios pues más sagrados, lógicamente en torno a Jerusalén, a Belén, en el desierto de Judea. También es muy importante el patronazgo. Las familias ricas de Palestina contribuían con sus fondos y dejaban legados para que se pudieran establecer comunidades de este tipo y a veces ellos mismos entraban y formaban parte de la comunidad. Y con eso, hombre, siempre había un poquito más de margen, sobre todo los cenobios, para sobrevivir, vamos a decir. ¿Y cuándo llegaron estas instituciones, digamos, a Occidente? ¿Cómo se implantaron aquí? Pues en la Hispania Visigoda, que es el periodo que más nos interesa, en los siglos VI y VII ya se deja sentir la influencia palestina y la influencia egipcia. Hay también otras influencias, por ejemplo, más adelante la del monacato irlandés, pero los concilios toledanos ya hacen muchas referencias a las enseñanzas que vienen del Mediterráneo, de Calcedonia, y ya empiezan a viajar los monjes de los cenobios a Oriente. Hacen su peregrinación, van a Jerusalén, a los santos lugares y se relacionan con todas estas comunidades, el monasterio, por ejemplo, de Santa Catalina en el Monte Sinaí y otros monasterios que son muy importantes. Se relacionan ya con ellos, traen manuscritos, traen reglas, traen la influencia, digamos, de esa vida que se está llevando a cabo allí. Las tradiciones orientales llegan gracias a las reglas de Martín de Dumio o de Fructuoso de Braga. Hay otras reglas que son visigóticas, que las escriben los padres, digamos, locales, nacionales, de alguna manera, pero estas también son bastante importantes y son bien aceptadas. Y luego hay una cuestión que es un poco diferente de lo que son las reglas, que son los pactos monásticos. Es un abad que firma un pacto con sus monjes y acuerdan cómo se va a regir la comunidad de una forma, digamos, entre comillas, democrática. Y tienen que regirse por ese pacto. Eso lo que significa es que no están adscritos, digamos, a un grupo más grande. No es una orden, sino que es un monasterio que decide cómo regirse en sí mismo. O sea, que me imagino que habría multitud de reglas en ese sentido, ¿no? Claro, es un panorama muy confuso. Ayer estaba leyendo un libro del siglo XVI de Ambrosio de Morales que decía, en época mozárabe todos los monasterios son benedictinos. No, no es así. En Al-Ándalus no. En Al-Ándalus hay una diversidad tremenda y es dificilísimo, digamos, encontrar el sentido a los diferentes monasterios y a cómo se organizan entre ellos. O incluso dentro del mismo monasterio hay muchas variaciones de uno a otro en cuanto a cómo se rigen. Bueno, es que eso era lo que te iba a preguntar ahora, que con la llegada del Islam sobrevivieron los monjes y los monasterios. Pues la verdad es que sí. Los musulmanes entraron, pero no solamente dejaron tranquilos a los monjes, de alguna manera, hombre, imaginamos que si hay unos enfrentamientos bélicos en la zona del monasterio, pues sí se verían afectados. Pero en general se firman pactos con ellos, los monjes se comprometen a pagar una serie de impuestos y los monjes actúan, igual que en Palestina, que también tenemos documentación, como una especie de protectores de la comunidad cristiana, con lo cual los propios cristianos se encomiendan a ellos muchas veces para que sean ellos los que negocien con el poder del monasterio con las autoridades musulmanas. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece muy curiosa y es que los musulmanes también los utilizaban como lugares medio de recreo, no sólo aquí. Efectivamente, en Tierra Santa también ocurre esto, en monasterios obviamente que están situados en zonas agradables, no en medio del desierto, pero hay monasterios que están en la sierra, por ejemplo, en la naturaleza, y que los musulmanes acuden a la zona alrededor cuando se producen, por ejemplo, fiestas, festivos, de estos de conmemoración de santos y tal. Hay algunas procesiones incluso que asisten los musulmanes y en las zonas de algunos monasterios empiezan a abrir almunias, lugares de recreo, villas de recreo para las autoridades. Y luego, por ejemplo, hay también algunos monasterios en la zona de Córdoba donde se citan en muchas crónicas y se ve que los califas o los emires, según la época, tienen una relación directa con el monasterio. Es el caso de San Zóilo armilatense, que está en las orillas del río Armila. Y se ve que hay musulmanes en la zona muchas veces, incluso las campañas pasan por ahí, salen de esa zona cuando van hacia los reinos cristianos. O sea que está claro que hay una participación en la vida del emirato o del califato siendo siempre una comunidad separada. Con lo cual, bueno, pues está claro que sí, que sobreviven y no sobreviven excesivamente mal, vamos a decir. Pero esta relación idílica, digamos, ¿se dio a lo largo de toda la hegemonía musulmana? Hombre, hay tiempos siempre de crisis, ¿no? Hay momentos en los que puede haber, no me gusta llamar persecución, pero sí hay momentos de tensión religiosa en las que evidentemente los monjes pueden sufrir este tipo de cuestiones. Se cita mucho lo de los mártires de Córdoba, ¿no? Es el ejemplo más claro en torno al 850 más o menos. El problema de los mártires de Córdoba es que también en ese momento se está construyendo una nueva hagiografía, un martirologio para que los cristianos tengan una serie de ejemplos que seguir. Entonces, no sabemos hasta qué punto los relatos que nos cuentan son verídicos o no. Sí se mencionan los casos de monjes que serían martirizados y si lo tomamos como cierto, efectivamente hubo momentos de tensión grave. Tampoco se repite mucho. Y sabemos que hay obispos que son abades de monasterios a la vez y dura esto hasta finales del periodo andalusí. Bueno, más que del periodo andalusí, del periodo de los reinos de Taifas. Ya en la época almoravide la cosa se complica más. Pero quiero decir que sí que hay una continuidad bastante larga y luego lo que sí hay, que sabemos que existe, es la emigración de monjes también a los reinos cristianos con todo lo que ellos tienen en las bibliotecas, su sabiduría. O sea que de alguna manera lo que sí sería el legado de estos monasterios sí que permanece seguro. Y luego las comunidades en el siglo XII más o menos es cuando empiezan de verdad a decaer. Claro, porque al principio la mayoría de la población era cristiana, pero con el paso de los siglos cada vez se fueron islamizando más y me imagino que cada vez quedaban menos cristianos, ¿no? Claro, cada vez quedaban menos. Lo que pasa es que bueno, siguen quedando. Aunque fueran menos y se ve que se reorganizan y que se vuelven a reorganizar, lo que quiere decir que eran activos. El problema es que no tenemos documentación. Nos falta mucha documentación para poder seguir la pista a todos estos cristianos. Luego ya en la época almoravide, por ejemplo, el problema es que se hacen tremendos traslados de población cristiana. Las campañas de los reinos del norte van bajando y los almoravides, luego los almohades, no se fían de tener cristianos dentro de su territorio y entonces hay traslados masivos de cristianos al norte de África. Claro, eso sí afecta tremendamente también a las comunidades monásticas, como es lógico y normal. En Europa las reglas de los monasterios se van unificando gracias a los benedictinos, pero ¿qué ocurría mientras tanto aquí, en la península ibérica, con los monasterios mozárabes? Pues lo que ocurre es que, una vez más, la poca información que tenemos, no hay, como hemos dicho antes, una regla que se siga, sino que se utilizan prácticamente todas las que venían de periodo visigodo, se utilizan pactos y luego, curiosamente, en las comunidades femeninas se suele utilizar casi siempre la regla que San Isidoro escribió para su hermana y luego probablemente tengan alguna más, pero digamos que están mucho más homogeneizados los conventos femeninos que los masculinos. Los masculinos, se puede decir casi que van por libre. Incluso los obispos tienen dificultades porque los cánones conciliares no hablan de monasterios masculinos. El obispo tiene poca jurisdicción sobre ellos, son los abades, es como un organismo aparte y hay mucha diversidad. Hay escritos de Benito de Cesarea, de la regla de Pacomio, tenemos también San Leandro de Sevilla, que sería un padre visigótico, hay mucha diversidad y los pactos ya cada uno es de un tipo diferente. Entonces es realmente difícil decir que hay una regla. ¿Se produjeron enfrentamientos entre obispos y abades? Sí, se producen enfrentamientos. Los obispos parece que estaban más cerca del poder andalusí, los abades estaban recluidos en los monasterios y no siempre tenían el acceso al poder, pero lo que sí tenían era una vida célibe, cosa que con los obispos nunca se sabía hasta qué punto las tentaciones de la corte podían llevarles por el mal camino. Digamos que normalmente lo que parecen desprender las fuentes es que los abades tenían una conducta más rigorista y de alguna manera conservaban también el saber de la iglesia y a veces la parte del poder temporal que tenían los obispos provocaba enfrentamientos entre unos y otros. Pero a veces también estaba junto en la misma persona el nombramiento. Podía haber abades-obispos, que es una institución de la Alta Edad Media, que luego se pierde, pero que en este momento sí que se ve que está funcionando perfectamente. Digamos que el obispo vivía en la comunidad monástica, salía de ella para hacer sus gestiones y luego volvía a vivir en el monasterio. Entonces esto, digamos, de alguna manera garantizaba el que el obispo fuera célibe, el que el obispo tuviera una altura espiritual, el que hubiera sido formado en un entorno monacal, tenía sus ventajas, indudablemente. Ana, en esa época la población en conjunto estaba muy arabizada. Entonces, ¿existía una forma distinta de vestir los monjes con respecto a la población general? Pues los monjes, por supuesto, llevaban sus hábitos. Los hábitos de los monjes, digamos, inspirados en los padres del desierto, pues eran como los que vemos en las pinturas de San Jerónimo, hábitos oscuros, tipo anacoreta, en tonos marrones, de ropas vastas, una cosa de ese estilo. Lo que sí es muy característico del monje de este periodo y de esta zona sería el uso de la barba. De hecho, hay una controversia muy curiosa sobre hasta qué punto los monjes deben llevar barba, como hacían los antiguos anacoretas, siguiendo el modelo oriental, o si los monjes deberían ir rasurados a la romana o a la visigótica para diferenciarse de los musulmanes, que sí que llevan barba. Entonces, es una forma, de alguna manera, de separarse del grupo predominante, que serían los musulmanes. Y, bueno, hay un tratado muy interesante, titulado De Habitu Clericorum, sobre el hábito del clero, que escribe Leo Vigildo, un monje que estaba como presbítero en San Cipriano de Córdoba, y él trata de todos los diferentes hábitos que puede haber en ese momento, no solamente para los monjes, sino también para el clero, y cómo se tienen que diferenciar unos de otros y cómo se tienen que diferenciar de las personas laicas y, sobre todo, de los musulmanes y los judíos, que es lo que interesa. O sea, que es muy interesante y, desde luego, no debían tener nada que ver con la tonsura típica que pensamos del monje, digamos, occidental, que puede haber en la regla de San Benito o cosas así. Es totalmente diferente. Y si vemos los frescos que hay de monjes que siguen las reglas orientales, es muy diferente el tipo de vestimenta que llevan y el tipo de corte de pelo y todo lo demás de los monjes que conocemos, digamos, en la iglesia latina occidental. Pues, para terminar, era eso lo que te quería preguntar. ¿En qué se diferenciaban estos monjes mozárabes de los del resto de Europa? Pues, se diferencian, evidentemente, porque, bueno, aparte de por su aspecto físico, que ya hemos comentado, por el tipo de organización de los monasterios. Evidentemente, en la zona cristiana ya se ha efectuado una serie de modificaciones, de reformas. La regla de San Benito va ganando adeptos, digamos. Las reformas de los monasterios nos hacen esperar. Cuando ya Cluny empieza a expandirse, es aún mucho más fuerte. Pensemos que estamos hablando del siglo X, o sea, que todavía el monacato, digamos, de Al-Andalus es muy potente. Y, bueno, pues va a haber ahí claramente dos modelos diferentes de entender la vida monástica. O sea, ya el monasterio que potencian los benedictinos ya no es el Cenobio que está perdido, ni son los eremitas que viven en el desierto, sino que ya estamos hablando de comunidades muy organizadas, con una arquitectura muy determinada, con el triunfo del claustro, que no existía entre los orientales, con el triunfo de las habitaciones, en muchos casos, compartidas. Ya estamos en otro tipo completamente diferente de planteamiento del modo de vida y del trabajo también en el monasterio. Aparte de eso, por ejemplo, los pactos desaparecen. Los pactos dejan de firmarse, el abad es el abad, y la regla monástica es lo que se sigue. Ya no hay esa independencia, digamos, de cada una de las casas. Acaban también los monasterios dúplices. Hombres y mujeres que están dentro del mismo recinto, aunque estén en edificios separados, pero están en el mismo recinto y se hacen, digamos, vidas paralelas, ya que no en común. Pero esto con Cluny también desaparece. O sea que sí, hay unos cambios muy evidentes. Lo que pasa es que ese momento de transición entre unos y otros está muy mal estudiado para la península ibérica, básicamente por lo que comentaba antes, no hay fuentes. Es un tema precioso, pero no hay fuentes. Bueno, pues aquí lo dejamos porque nos faltan las fuentes. Ana Echebarri Arsuaga, profesora de Historia Medieval en la UNED, el Monacato Mozarabe. Muchísimas gracias. A ti. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!